Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado al cruce del circuito metropolitano Vicente Fernández, esto en el fraccionamiento San Diego en Tlajomulco de Zúñiga. Al parecer la víctima de 70 años acababa de cobrar su pensión en el Banco del Bienestar y al salir para cruzar la carretera fue atropellado. Hay que señalar que en la zona no hay ningún puente peatonal.